¿Cómo están? Pensaron que ya me había olvidado de hacer reviews, pero no, lo que pasa es que hasta ahora es que recibo la figura de Chris Sauer, ya había salido de Japón y ya había entrado en el país, pero lo que pasa es que entró a aduana y pues ahí estuvo como semana y media, entonces hasta ahora tengo la oportunidad de poderlo hacer, espero que les agrade este video y vamos a empezar a ver la caja de café, que es una caja café, normal, la misma que siempre hemos visto, la versión japonesa es la que lo trae para comercializarse y hacer los envíos dentro de Japón, por eso es que tiene esta caja de protección, ya que aquí ya conocemos que esta caja es solamente utilizada con el propósito de hacer envíos, por lo mismo es que trae este sticker que me tocó la mala suerte de que lo trae para hacer el envío dentro de Japón, esta caja ya la he abierto para verificar que todo estuviera bien y poder hacer el review más tranquilamente, vamos a pasar a ver el contenido muy bien, el interior se compone de tres blisters, en el primer blister tenemos la figura junto con toda la armadura que van a las extremidades y dos pares de cubre puños está bastante bien realizada la cara, después vamos a pasarlo a ver en detalle, este es un cuerpo que trae el tono de piel en la parte del pecho, en el abdomen en el segundo blister tenemos el resto de la armadura, tanto la careta, el peto, tenemos tres diferentes rostros, la parte posterior de la cabeza para poder poner la diadema, para poder poner la careta y tenemos las piezas para armar el modo objeto, las manos, les muestro siempre los blisters para que ustedes vean la proporción y como está ubicado cada una de las piezas en el tercer y último blister tenemos el resto de las piezas para armar el modo objeto, también para poner la base de la figura en su modo meditación tenemos la lanza, el cabello, tenemos el cubre abdomen y el círculo que va atrás de la figura y como siempre trae un manual de instrucciones muy bien, ahora que pasaremos a armar el modo objeto, tenemos aquí las piezas de la armadura y aquí las piezas para armar el modo objeto pasemos a ver un poquito las piezas, tenemos aquí la lanza la cual se divide en diferentes partes tenemos esta pieza y esta pieza que en este lado es donde va la otra parte de la lanza y tenemos la lanza completa muy bonito, es de plástico entonces se deja en su modo pequeño para poder armar el modo objeto tenemos aquí las piezas, esta pieza vino con un pequeño defecto que es una línea amarilla por la falta de pintura bueno, pasemos a armar el modo objeto y este es un poquito más sencillo ya que como tiene forma de una persona entonces las piezas van proporcionalmente igual que lo fueran en la figura cualquier cosa les voy a estar indicando cómo se hace en esta pieza de aquí de la estrella y de la base tienen que tener mucho cuidado ya que tiene tres diferentes sujetadores por la parte de arriba entonces aquí ya los he separado con cuidado pero viene bien sellado metan un poquito la uña sáquenlo aquí también igualmente porque puede que se quiebre es plástico entonces es muy muy frágil la pieza que cuesta más sacar es la parte del centro entonces sería un poquito de jugarle hasta que salga viene con bastante presión y como ya viene de fábrica la pintura se le pega un poquito entonces hay que sacarlo con cuidado pueden verlo aquí para que no se les haga difícil a la hora que que ustedes lo puedan intentar sacar entonces tenemos uno, dos, tres sujetadores esta es la base y esta es la parte de arriba cuando se quiera armar ok entonces pasamos a armar el modo objeto esta va viendo hacia la parte de arriba hay que tener mucho cuidado ya que no se puede poner la presión tienen que sostener esta parte de atrás y ponerlo ahora esta pieza va por sobre la armadura en la parte de atrás y sobre la base de esta manera y ya las extremidades en su lugar correspondiente vamos a poner la careta en la parte de atrás va sujetado aquí en la parte de arriba perdón se me había olvidado poner el faldón pero algo que les quería mencionar antes de esto es a la hora de quitar esto tengan mucho cuidado ya que como es plástico el único pin que lo está sosteniendo es ese que vemos aquí entonces hay que quitarlo con cuidado porque como pueden ver aquí esto es lo único que lo sostiene entonces puede ser que quiebren esta parte de aquí o que se quiebre este soporte de aquí entonces mucho cuidadito este es el faldón con la envía más grande que tenemos hasta ahora creo yo ahora para poner el círculo en la parte de aquí atrás hay que agarrar esta parte posterior y empujarle este pin para que salga esta piececita se pone en la parte de aquí atrás y ya podemos poner el soporte porque en estos agujeros es donde se sostiene el círculo muy bien listo para poder poner el báculo bien tenemos conocimiento de que se quita una parte se introduce solo que esto sí con mucho cuidado porque ya sabemos que la pintura va directamente a rasparse y ya ponemos la pieza ok y ya la figura bien aquí ya tenemos la figura en su modo objeto es bastante bonito las piezas quedan bastante bien y tiene una excelente presentación es bastante estable y los colores resaltan tanto el anaranjado como el amarillo se ve muy bien la figura la base la pueden dejar tanto sin la estrella como con la estrella la armadura brilla bastante bien aquí ya tenemos un acercamiento de los rostros y puedo decir que hasta ahora esta es la figura mejor lograda tanto en detalle de pintura en detalle de esculpido de los rostros tiene un buen acabado el único detalle es que en el lado derecho en la parte de abajo tiene residuos de plástico tanto en la quijada como en el cuello claro este es como un acercamiento bastante bastante grande pero fuera de eso los rostros están bastante bien tanto el rostro con los ojos cerrados el rostro con una expresión de ataque y el rostro de meditación el cabello es bastante buenísimo y en la parte de atrás esto es lo que se utiliza para poner la careta la cabeza se divide en esta sección en la cual se le quita el cabello de esta parte de atrás y hacia arriba y se separan estas partes ok tenemos esta pieza y tenemos el ensamble regular de una figura y ex entonces vamos a pasar al armado de la figura las piezas quedan bastante bien para poner de regreso el cabello por la parte de arriba se estira un poco y después en la parte de atrás ya solo hacen presión para que quede bien listo vamos a pasar a ver la figura las piezas vienen de verdad bien rígidas el movimiento es bastante bueno con la cabellera tiene bastante amplitud de movimiento esta es la cabellera que va extra para poner debajo del cuello y voy a armar solo la parte voy a colocar en la figura la parte inferior de las piezas para poder ponerlo en su modo de meditación muy bien ahora aquí ya lo tenemos armado por la parte inferior de las piezas tenemos los diferentes tipos de manos tenemos estos para hacer la meditación unos puños cerrados y tenemos aquí para sostener la lanza no tenemos ninguna pieza de manos abiertas o extendidas para poder armar el modo de meditación necesitamos tanto la pieza de la base como la pieza que lo sostiene ahora en este detalle como les había mencionado es bueno que ustedes lo quiten con cuidado en ambas partes listo ahora aquí tenemos este pequeño soporte del cual tenemos que sacar giramos y lo colocamos dentro de esta parte y dentro de esto va la parte inferior de la media estrella para que quede así ok muy bien ya lo tengo aquí sentado en su posición de meditación no fue tan difícil como yo pensé ya que realmente la figura permite un grado bastante alto de flexibilidad en los pies en los cuales me dejó la oportunidad de dejarlo en una buena pose sentadito entonces le puse también los ojos de meditación las manos que también van con los cubre puños en la parte de atrás va sujetado por el soporte que les había mencionado y pienso yo que si ustedes desearían también pudieran ponerle esta pieza por la parte de atrás ya que solo necesitarían esta pieza de la cual ya sabemos le pueden quitar esta parte por la parte de atrás y aquí va introducido el soporte entonces si ustedes lo desean así se miraría no quedaría tan mal no vamos a ponerlo para que ustedes puedan observar si les gusta o no les gusta ok no se mira tan mal así que aquí les dejo esta opción si ustedes desearían armarlo de esta manera sería bastante bueno vamos a pasar a darle un giro para que ustedes lo puedan observar como sabemos este es de de parte hindú nos debes conocer también un poquito de la cultura hindú aquí ya había avanzado un poquito sobre la figura ahora voy a poner a terminar de poner las sombreras bien aquí ya lo tenemos una figura bastante impresionante bastante imponente como siempre les he mencionado me gusta el contraste del amarillo con el anaranjado realmente el diseño de las armaduras son buenísimas no son tan ostentosas pero tienen los detalles necesarios para ser una figura imponente como les había mencionado ya anteriormente recuerdan de que las figuras siempre se caracterizaron por tener una cintura bastante delgada y una proporción en el peto bastante grande eso lo han arreglado ya un poco la figura ya no se mira tan desproporcionada realmente es una figura bastante buena muy bien hasta aquí quedamos ya con la revisión ya tenemos aquí el set completo de las figuras que han salido hasta ahora tenemos a Sorrento tenemos a Isaac tenemos a Poseidón tenemos también a Canon a Krishna y a Tetis algo de lo que quería mencionarles y de lo que realmente me gusta es que han mantenido el tono de color en el anaranjado y en el amarillo así que no hay ningún cambio de colores como lo han hecho en los espectros que los tonos de morado cambian pero en esta ocasión podemos ver el set está bastante buenísimo espero les haya gustado esta revisión que puedan tener las figuras que ustedes quieran tener no se desesperen poco a poco van a ir consiguiendo las figuras bueno espero que hayan disfrutado de este review y que haya sido informativo para ustedes para tomar alguna decisión o ayudarles en alguna de las dudas espero tengan un buen día un saludo y hasta pronto no se desesperen Gracias.